Afrontamos unos meses muy críticos porque hay una gran incertidumbre para mí, más allá de cómo va a quedar configurada la Comisión Europea y cuál va a ser el liderazgo que va a adoptar Europa ante esta nueva era que para mí estamos viviendo, este entorno de guerra fría, si me lo permites, pero sobre todo para mí el punto crítico de este año va a ser cuál es el resultado final de las elecciones de Estados Unidos, porque yo creo que eso va a marcar muchísimo, más allá de estas tensiones inflacionistas que son persistentes y de carácter estructural y que nos lleva a pensar, por lo menos así lo hemos visto desde Singular Bank desde hace dos años, que estamos ante un periodo de una inflación mucho más estructural y donde los tipos de interés se van a mantener más elevados durante un tiempo más prolongado de lo que estaba esperando el mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!